En virtud de la nueva normativa a nivel nacional y la prórroga de la cuarentena que se ha llevado a cabo hasta el 24 de mayo por decreto de necesidad de urgencia de presidencia de la Nación y la ratificación y la prórroga también de la cuarentena en provincia, nosotros en nuestro departamento hemos definido a nivel municipal generar dos cambios. En primer lugar, vamos a poder salir a hacer las compras durante todos los días, independientemente del DNI. Esto es una noticia importante y es buena para que todos los malaruinos podamos salir a hacer las compras, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el grupo de riesgo debe aislarse por decreto nacional también y con lo cual, amparados también en el decreto nacional, hemos liberado la exigencia del DNI para el comercio teniendo en cuenta las distancias que tenemos en nuestro departamento, lo más importante teniendo en cuenta que llevamos más de 30 días sin casos nuevos de COVID positivo. Pero esto no significa que hay que relajarse, esto significa que hoy más que nunca hay que cuidarse porque cuidándonos cada uno de nosotros cuidamos a nuestro malarue y vamos a cuidar nuestro comercio, vamos a cuidar nuestra actividad, con lo cual tenemos que ser cada día más exigentes con las medidas y los protocolos que estamos tomando. No es una decisión fácil, pero creo que es una decisión oportuna en este momento teniendo en cuenta esta situación. Lo importante es decir que todas estas medidas día a día van cambiando, así como se ha flexibilizado nuestro departamento y prácticamente tenemos el comercio funcionando plenamente, sacando toda la parte comercial que desde presidencia no está habilitado todavía, como la parte de gimnasios, por ejemplo, restaurantes y demás, que yo como intendente no puedo tomar una medida contraria a ese decreto nacional. El resto hemos decidido habilitar e insisto, desde las 9 a las 19 de cada día podremos salir a hacer las compras sin necesidad ya del DNI como venía pasando. Respecto del esparcimiento, exactamente lo mismo, tras pasar 30 días sin casos nuevos de COVID positivos, creemos que estamos en condiciones de que podamos usar el sistema provincial, donde los números finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5 salen lunes, miércoles, viernes y domingos hasta las 13, en tanto que los números terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 salen martes, jueves, sábado y domingo desde las 13 a las 19. Recorremos que es un máximo de 60 minutos y un máximo de 500 metros desde el lugar o desde el domicilio de cada uno. Vamos de a poquito, vamos tomando medidas en conjunto, vamos tomando medidas escuchando a los vecinos, pero también viendo la cuestión sanitaria. Lo principal en esta época donde ya empezamos a flexibilizar, es que sigamos eligiendo quedarnos en casa. Esto es importante. Habilitar sin los DNI es continuar con lo que veníamos haciendo en nuestro departamento, es una salvedad y vamos a generarlo desde el municipio, y el esparcimiento nos va a permitir tener alguna hora de esparcimiento y recreación, en definitiva que recordemos que no es hacer gimnasia, porque desde presidencia está prohibido la actividad física. Y esto es importante que también, porque muchos me han planteado la posibilidad de salir a hacer ejercicio y demás, y la verdad que en este sentido como intendente no tengo las facultades para poder habilitar esa actividad, como los gimnasios también y demás. Con lo cual, sepan entender, es importante que respetemos la ley, pero también es importante remarcar que hoy Malargue va a tener plenamente el comercio funcionando, y cada vecino de Malargue podría ir a hacer las compras en cualquier momento del día, por supuesto, y cualquier día. Especialmente teniendo en cuenta que muchos de los vecinos de la zona rural era dificultoso y costaba mucho, más allá que el comercio ha tenido un muy buen criterio, y era difícil de generar o de activar esta legislación. Así que bueno, lo único que me queda es pedirles que sigamos tomando conciencia de su momento, que seguimos en una situación difícil. Llevamos 30 días, pero no hay que bajar la guardia, sigamos usando tapabocos barbijo obligatorios, las medidas sanitarias que se recomiendan a diario, y sigamos cuidándonos entre todos. Si nos cuidamos de forma individual, también estamos cuidando al otro, y eso es importantísimo. Para no volver atrás, porque también esto nos permite pensar en que a lo largo del invierno, si seguimos en estas condiciones, podamos llegar a buen puerto, en definitiva, tratando de no tener nuevos casos.